Buenos Aires será la sede este martes de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocida como la CELAC, la cual reúne a 33 naciones americanas. El presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien ha dejado sentada su postura frente al foro, será uno de los ausentes. Quien ocupa la presidencia de la CELAC precisamente, que es Argentina, está traicionando los principios de la CELAC, se convierte en un instrumento del imperio yanque. El gobierno del izquierdista Daniel Ortega ha sido cuestionado por Argentina, Chile y Colombia, por las condiciones de los presos políticos y la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Algunos opositores consideran que esta podría ser la razón de la ausencia de Ortega. Ser de izquierda no significa violar derechos humanos, se lo ha recordado Borix de Chile, se lo han recordado otros expresidentes y no tiene confianza viajar a otro país, aunque sea de la misma línea partidaria de izquierda. Postura con la que coinciden varios analistas como Carlos Murillo, quien considera que la nueva izquierda latinoamericana es intolerante a la forma en que se gobierna en Nicaragua. Seguir pensando que el régimen de Ortega es de izquierda o socialista o solidario no tiene sentido porque, como dije, es un régimen sultánico que no le interesan las cuestiones ideológicas. Ubicarlos en la izquierda es una cuestión meramente de formalismo. Está previsto que el canciller Denis Moncada represente a Nicaragua en el foro de la CELAC. Donaldo Hernández, Voz de América.